Hola amigos de Enlace México, televidentes de la Unión Americana, esta es la información más importante que les comparte el periódico Visión de Michoacán. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acompañado por el gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo, hicieron entrega de apoyos e implementos para el campo michoacano a efecto de reactivar la economía y generar las condiciones para fortalecer el tejido social. El jefe del Ejecutivo Federal, en el recinto de la Feria de Michoacán, acompañado por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, hicieron entrega de más de 600 tractores a igual número de campesinos provenientes de los 113 municipios. De esta manera se dan los pasos firmes para tratar de que el campo sea la gran prioridad durante la administración estatal que encabeza Aureoles Conejo. En su momento, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, subrayó que Michoacán sigue siendo una prioridad para el gobierno federal y que el plan que se implementó desde hace algunos años ha venido arrojando saldos positivos para poder devolver la paz y la seguridad a los habitantes, sobre todo en la región de la tierra caliente. Peña Nieto refirió que en Michoacán, además de combatir a los grupos de la delincuencia organizada, también se apoya con diversos programas asistenciales a las diversas comunidades, tanto en el sector urbano como en el rural. Por su parte, el gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo agradeció el apoyo del presidente de la República y dijo que Michoacán no puede quedar al margen de los beneficios de las políticas federales e incluso subrayó que en los momentos actuales en que se han tomado medidas para evitar daños por la reducción al presupuesto. El jefe del Ejecutivo Federal, Peña Nieto, ha sido muy enfático en que Michoacán no será dañado en este rubro, ya que se están tomando las medidas prudentes en el caso de la Secretaría de Hacienda. También comentó Aureoles Conejo que Michoacán cuenta también con un importante ingreso en lo que se refiere a divisas que generan los migrantes y que hasta el momento Michoacán ocupa el primer lugar de ingresos en este rubro a nivel nacional. De tal manera pues que del gobierno federal como del gobierno estatal existe la voluntad para que pueda la entidad avanzar con paso firme rumbo al desarrollo. Esta es la información más importante que les comparte el periódico Visión de Michoacán. Reportó Macario Ramos Chávez, director general y recuerden, paisanos, seguimos en www.eldiariovisión.com.mx y de manera permanente en redes sociales Facebook, El Diario Visión, Twitter, arroba El Diario Visión. Están ustedes informados.